Muy buenas noches estimados, este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo ¿Se acuerdan que en el anterior video dije Que se perdió con Colombia, se pierde con Chile Que era lo más probable que iba a pasar, que también pierda contra Venezuela Y está pasando eso, ya prácticamente el partido está terminado Y el resultado es Venezuela 1, Ecuador 0 Entonces, ya muchos le están echando la culpa que no dejaron trabajar Que la FEP se dedicó a otras cosas El asunto es que si no hay un trabajo dedicado No hay un trabajo dedicado Así como lo tuvo la Sub-17, la Sub-20 Lograron objetivos altos Este no tuvo un trabajo, este equipo, esta Sub-23 no tuvo un trabajo Solo hay chicos que corren Nada más, corren atrás de un balón Y no hay ideas El cuadro de Venezuela sin tener tanto fútbol es más ordenado Y por eso, por tener más orden Se lleva los tres puntos Ecuador está en el último lugar con cero puntos Esto es un llamado a atención para los señores de la FEP ¿Quiénes son los responsables de este fracaso? No es hélico No son los jugadores Es el trabajo despreocupado De un comité de selecciones que convocaron a última hora esta selección Que no tuvo, ni microciclo No tuvo partidos de preparación Y estos son resultados Tres partidos, cero goles A favor Ocho en contra Con un menos ocho Lapidario Tiene que trabajar mucho esta selección Porque tengo entendido que va a ser La base Del equipo de eliminatorios Pero con este fútbol que está mostrando Porque no hay No hay nada que destacar Ni en lo colectivo Ni en lo individual Los muchachos corren Nada más Solo corren atrás de un balón Pero cuando tienen que atacar No saben qué hacer Cuando lo miren Que es Venezuela Lo voy a repetir Jugó con orden Cerró espacios Marcó Se desdobló justamente para Con el contragolpe Con el contraataque Perdón Hizo un gol Justo con Soteldo Y con eso le bastó Para ganar el partido Y como sabía Que Ecuador no le iba a hacer daño Solo se dedicó A especular Con Cuidar el resultado Nada más miren Un gol le bastó Solamente para llevarse El resultado Y la tricolor Por más que intentó Así digan que Tuvo una buena imagen Que fue más agresivo Cosas así No tuvo ideas Solamente Como muestra Pero muestra un botón Juegos Por las puntas Si no encuentra espacio Regresa al centro Y otra vez a las puntas Pero nadie Actúa en el centro Ese es un grave error ¿Qué significa Que el equipo Cualquier equipo Juegue por las puntas Y no Juegue en el centro No tiene ideas No tiene ideas Ese es el mensaje Que te da Y como Zélico Le gusta correr En sus Selecciones Así pasó En el mundial Sub-20 Y está pasando ahora Solo correr Puntas Y no hay ideas En el centro Porque no le gusta Jugar con generadores Y si los tiene Pues Para que distribuyan A sus puntas Y los generadores De fútbol No se los ve A veces Por el mismo sistema Que se utiliza Que es Lateralizar el juego Sé que es el fútbol Moderno Actual Pero también Para Latinoamérica Se necesitan jugadores Con gran manejo De balón Y que jueguen Justamente En la parte central También hubieron Dos penales Pero ¿Qué es el penal? Ganar con un recurso De penal Cuando se supone Que debes jugar Con fútbol Para que se supere A tu rival Otra ocasión más Se las pierden Y eso es Por falta de fútbol Cuando un delantero De falla Es porque le falta Definición Por falta de fútbol Por falta de Juego Por falta de ritmo Para jugar Y por eso Es evidente Este resultado Venezuela 1 Ecuador Así que Lo de hoy Solamente confirma Lo que pasó El día Miércoles Martes o miércoles ¿Sí? Solo confirma La pérdida Que Colombia Nos eliminó Y esta Solo ratifica La eliminación Aunque ya han dicho Que Por matemáticas Había opciones Pero no Ecuador Por fútbol Está eliminado Las ganas Y los cálculos Solamente es algo Normal Algo Algo solamente Para decir Que tiene posibilidades Pero futbolísticamente Nunca tuvo Ecuador Terminó el partido Venezuela 1 Ecuador 0 Síganme en las redes Aquí en su canal Momentos Deportivos DC El único canal Que analiza el fútbol Como debe ser Se despide su cero Jimmy Escalante Y nos vemos Cuando haya noticias De fútbol Y sobre todo Con más Momentos Deportivos Saludos